Oración de bendición para el mes de mayo, amado Dios, la obscuridad ha cesado, los primeros rayos del sol iluminan la mañana, y el trinar alegre de las aves nos informa que un nuevo mes ha llegado, hoy te saludo con gratitud y con un corazón desbordante de ilusión, Padre Celestial, hoy te doy gracias por mi vida, por mi hogar, por mi familia y por todo lo que tú nos diste en el mes de abril, gracias por los alimentos, gracias también por la salud, y gracias porque en los momentos buenos, y más aún en los difíciles, tú estuviste con nosotros dándonos fuerza y entereza, para seguir adelante, Señor, hoy cuando inicie el mes de mayo, acudimos a ti y te pedimos que nos des tu amor, tu alegría y tu sublime compañía, hoy te entrego todos mis planes y anhelos, por favor, permíteme ser una persona sabia, que pueda tomar buenas decisiones, cólmame de valor para seguir adelante, aún en medio de las adversidades, hoy comienza un nuevo mes y desde ahora me comprometo a vivirlo con amor, con bondad y un espíritu lleno de esperanza, dando a cada momento lo mejor de mí y tratando que todos mis actos sean buenos, nobles y agradables para ti, en esta oración te pido que en este mes de mayo, seas tú guiando al mundo por senderos de comprensión y que reinen siempre la justicia y la unión, por favor, abraza y consuela a los que sufren, a los desamparados, a los que tienen hambre, a los enfermos y también a aquellos que han perdido las esperanzas. Amado Dios, en este nuevo mes pongo en tus manos mi vida, mis necesidades y mis ilusiones, confío en ti y en tus planes perfectos y exclamo con fe que en tu nombre mayo será un mes lleno de dicha, victorias y bendición. Amén. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.